Un ciudadano del barrio Santana sale de su vivienda todas las mañanas a darle de comer a un grupo de iguanas que postran al lado de un árbol de la vía férrea de este sector. Hoy Hermes Velasco se siente indignado porque debido a una cerca que ha construido el consorcio de la vía férrea, obstruye el hábitat y el acercamiento para alimentar a sus iguanas que lo ha realizado durante varios años. Velasco manifiesta que este animal es una insignia para la ciudad y es por ello que los protege como si fuera parte de él. En este momento nos encontramos indignados con la problemática de lo uno, las iguanas. Son unos animales que para ecopetrol es el símbolo de ellos, pero para la ciudad de Barranca Jermeja están totalmente abandonadas. En este momento podemos evidenciar que ya para darles la comida a las iguanas es muy complicado. Aproximadamente 50 iguanas son las que habitan por este corredor férreo, quienes durante años habitan en los árboles de los almendros. Un promedio de 50 a 70 iguanas, ya que pues aquí tienen sus árboles donde pueden dormir y la comunidad pues les lleva su alimento. Están muy mal, están abandonadas y aquí el alimento que les da ya es muy poco y es triste ver como las iguanas están perdiendo la vida por hambre y por sed que no debería ser así. Y esta malla nos tiene totalmente profecados porque no hay cómo llevarles su alimento, cómo llevarles agüita y es que la verdad es muy triste ver tanta cantidad de iguanas perdiendo la vida de hambre y de sed. Hermes también manifiesta que esta malla afecta el paso de transeúntes de personas para comunicarse con el barrio Palmira. El problema es esta malla que también afectó mucho a la comunidad ya que no puede llegar a Palmira por una vida digna si no tiene que subir por el puente elevado el adulto mayor arriesgando su vida. La comunidad espera que las autoridades competentes brinden el apoyo y protección del hábitat de este animal para que no se sigan presentando la muerte de este reptil insignia del puerto petrolero a quien tanto precia este ciudadano.